¿Qué es la porosidad? ¿Qué es la porosidad? La porosidad es igual al volumen de poros entre el volumen de roca, propiedad adimensional de las rocas. Los valores comunes de porosidad para las rocas están entre 0.1 y 0.4, valores que significan que la mayor parte del volumen de una roca la ocupan los sólidos. La porosidad es medida en laboratorio y es afectada por el peso de los sedimentos sobreyacentes y por las fuerzas tectónicas de la región. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!